Hola amigos de Dato Agropecuario Primeramente quería agradecerles por el apoyo que nos brindan En esta pequeña labor de proporcionarles buena información Plasmada en libros, manuales y revistas Este pequeño video tutorial va dirigido a esas personas que tienen alguna duda O desconocen como descargar los libros de nuestra web Acá les explicaré brevemente como hacerlo Antes que nada deben tener en cuenta que el 99% de los libros que tenemos publicado en la web Están en formato PDF Y que para extraerlo deben tener instalado en su PC el programa WinRag Deben tener en cuenta eso Bueno primeramente nos dirigimos a nuestra web Datoagropecuario.yendo.com Una vez acá se dirigen a la sección donde desean descargar Sean revistas o sean libros En este caso por ejemplo vamos a ir a AgroVet Libros Una vez acá como pueden ver debajo de cada portada Esta es una imagen que dice Mediafire Para descargar el libro deben dar clic acá en esta imagen Y le dan clic aquí Y ya se estará descargando el libro como pueden ver Una vez descargado el libro lo buscan donde se haya guardado en su PC Una vez lo hayan ubicado Hacen un clic derecho sobre el archivo Extraer aquí Y de inmediato le va a pedir un código Para solicitar los códigos deben hacerlo por nuestra página en Facebook Nos mandan un mensaje y nosotros con gusto les facilitaremos todos los códigos Bueno acá colocan el código Y listo Podrán disfrutar de los libros que descarguen O de los libros que descarguen Como pueden ver Bueno amigos eso ha sido todo por este video tutorial Espero que les haya sido de gran ayuda Y si tienen alguna duda No duden en escribirnos Y nosotros con gusto le ayudaremos